¿Fue suplantado Stephen Hawking's, después de fallecer e incluso antes? Este astrofísico ha tenido cambios significativos a lo largo de su vida, primero le cambió el rostro, se le hizo más corto, los dientes de la mandíbula inferior se le salieron, se volvió más blanco, sus cabellos cambiaron de castaño oscuro a rubio, ahora a sus 75 años de edad, luce mucho más joven, las manos están más relajadas, los dientes volvieron a la cavidad bucal y se emparejaron. Los primeros cambios significativos fueron atribuidos a su deterioro a causa de su enfermedad esclerosis lateral amiotrófica que padece y que según los médicos le daba pocos años de vida, ahora quizás encontraron la fuente de la juventud ya que luce varias décadas menos. Se han hecho muchos vídeos queriendo encontrar las razones de esta suplantación, algunos vídeos desarrollan su biografía y exponen las posibles razones por la cual ha sido suplantado y se le mantiene como un vocero de la élite, otros vídeos creen que es una conspiración más y que ya estamos acostumbrados a que se diga que varios personajes han sido después de su muerte suplantados por otros, como Paul Cartney, Abril Lavigne, se habla de políticos que cuentan con dobles como pasó con Hillary Clinton durante la última campaña electoral. Existen dobles naturales y dobles que pueden con ayuda de la cirugía y un poco de cinismo hacerse pasar por otros como el primer suplantador de Stephen Hawking's, cinismo mayor con el nuevo suplantador. ¿Pero es posible demostrar que ese hombre fue suplantado? Lo es, la forma más fácil sería un análisis de ADN, pero en el supuesto que los familiares estén de acuerdo con el cambio, por razones que quedarán en la imaginación de cada quien, hay otras pruebas que cualquier forense podría certificar la suplantación. ¿Pero el común de las gentes cómo podemos descubrir que hemos sido engañados? y más cuando los mismos que han mantenido la suplantación pagarán personas que traigan abajo todas las teorías conspiratorias que demuestren que efectivamente el cambio o los cambios se han realizado. Las huellas dactilares no son las únicas que resultan un sello distintivo de cada persona, el pabellón de la oreja es otro elemento que ninguna cirugía puede copiar, aunque en el futuro seguramente implantarán orejas postizas copia fiel de la original. En el caso de Stephen Hawking no se ha tenido en cuenta este detalle para evitar que el fraude se mantenga oculto y no levante sospechas, es más, no entiendo por qué recién se ha descubierto esta suplantación que es tan obvia, ninguno de por lo menos dos de sus suplantadores han podido ocultar sus orejas de la toras y al ser las de Stephen Hawking original tan grandes, peculiares y notorias y debido a que sus suplantadores han tenido que mantener el cabello corto, son entonces los pabellones auriculares de estos suplantadores el rasgo distintivo de Hawking que no deja impune la suplantación de la que ha sido víctima, pueden ver las pruebas y tenemos las fotos de tres Stephen Hawking con orejas diferentes los cambios de estas no son producto de su enfermedad. Si a pesar de las pruebas tienes alguna duda, deja tus comentarios, si te gusto dale like. Espero que este primer vídeo haya sido de su agrado, hasta la próxima.